Tras la entrega de 294 unidades básicas del programa Vivienda Digna a beneficiarios de los municipios de Tizayuca y Mineral de la Reforma, autoridades federales, estatales y municipales se pronunciaron a favor de iniciar en breve un programa muy intenso de vivienda en varias de sus modalidades para el municipio de Tizayuca y para la entidad. El alcalde de Tizayuca, Juan Núñez Perea, acompañado por la presidenta del sistema DIF municipal, Ana Leticia Coateposco de Núñez, dijo que con programas de subsidio como este, los gobiernos están en condiciones de dar respuesta a una necesidad básica que dignifica la vida de muchas personas, especialmente de los niños y de mujeres que son cabeza de familia. Ante la presencia de Guillermo Juárez González, director general de la CEDI, y Juan Carlos Alba Calderón, delegado de la CEDATU en Hidalgo, el municipio agregó que este proyecto es también un contrapeso al desorden provocado por los asentamientos irregulares, estableciendo opciones de desarrollo con apego a la ley, garantizando certeza jurídica y patrimonial para la gente. Este último aspecto también fue abordado por el gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, quien aseguró que gente sin escrúpulos es quien vende lotes sin servicios, los cuales se convierten en asentamientos irregulares, mismos que deben de ser reemplazados con programas como el de vivienda digna, que es un ejemplo de que las buenas alianzas tienen como resultado obras que dignifican la vida de las familias más vulnerables. 294 familias que a partir de este día ven garantizado su patrimonio, sobre todo pensando en el futuro de sus hijos, ya que es muy claro, tener una vivienda propia da certidumbre, seguridad, un espacio digno de convivencia y desde luego da la oportunidad de arraigarse a nuestra tierra. Tizayuca ha sido un lugar donde se han presentado por necesidad y también un poco, yo diría hasta por abuso, donde se han dado muchos asentamientos irregulares. Hay gente, yo diría con pocos escrúpulos, que hace negocio al vender lotes sin servicios y eso es más grave porque estas personas con la esperanza y la necesidad de tener una vivienda compran esa tierra y luego pasan mucho tiempo, muchos años para meter los servicios adecuadamente. Y cuando así nace un asentamiento de manera irregular, a la larga es mucho más caro llevar los servicios porque ya se dificulta y se generan más incomodidades. Por ello, esto es un ejemplo de lo que con buenas alianzas, de que con buenas asociaciones se puedan lograr resultados con mucha dignidad. Hoy les hablamos a estas 294 familias y les decimos que en verdad disfruten y aprovechen la oportunidad de esta casa. Pero también les hablamos al resto, a las personas que aún están pendientes, a los cientos de expedientes que se han quedado todavía por analizar. Les decimos que no se desesperen, que no vayan a los sentimientos irregulares, que nos den la oportunidad de mantener esta línea de trabajo y que poco a poco ejemplos como este los vamos a seguir replicando en esta zona. Mientras haya esta estratégica asociación con grupos de la iniciativa privada que son solidarios, mientras haya esta coordinación entre el gobierno federal a través de delegados como Juan Carlos Alba o Patricio González de Cedesol que está aquí con nosotros, otros que nos acompañan, mientras se tenga la solidaridad de nuestros representantes populares ante el Congreso de la Unión, como es el caso de Francisco González Vargas y Mirna Hernández y desde luego de Omar Fallad, de los diputados locales como Javier Amador. Mientras haya esta coordinación teniendo como un solo objetivo, como lo dice Enrique Peña Nieto, independientemente de las formas de pensar, como también lo comentó aquí Juanito Núñez Perea, nuestro presidente municipal, independientemente de la forma de pensar o de los colores, el objetivo es uno solo, el desarrollo y el bienestar de México y en nuestro suelo el beneficio y un mejor avance del Estado de Hidalgo. Por su parte, Ángel Ramón Islava Tamayo, director general del FONAPO, informó que la dependencia que dirige ha invertido en el Estado de Hidalgo más de 160 millones de pesos que se traducen en la entrega de 747 viviendas nuevas y 263 ampliaciones y mejoramientos. Yo celebro que los actores fundamentales de este acto sean los beneficiarios de las unidades de vivienda que venimos a entregar y que son producto de un modelo que todos, absolutamente todos, debemos de cuidar como lo estamos haciendo. Me refiero al modelo FONAPO, que garantiza que los subsidios federales sean entregados en contraste con otros tiempos, de manera absoluta y totalmente transparente a un beneficiario con nombre y también con apellido. Subsidio que no puede ser transferido ni manipulado, ni utilizado por otro fin que no sea el de la vivienda ampliada, mejorada o vivienda nueva, como es el caso de las unidades que hoy entregamos. Se trata de un modelo que tiene la virtud de sumar a terceros, pero que nunca ello deriva en falta de control, y por el contrario, las cuentas son claras y las aportaciones de los gobiernos estatal y municipal, así como de la propia iniciativa privada, cuando las hay, se exhiben sin ocultar nada y sin restarle méritos a nadie. Y mucho más exigente y transparente es el modelo cuando los propios beneficiarios hacen el esfuerzo de aportar recursos, trabajo y organización. Estamos hablando entonces de un modelo que hoy, aquí en Tizayuca, arroja 294 unidades de vivienda nueva, producto de un esfuerzo federal de 12 millones 720 mil pesos, que mereció otra cantidad igual, es decir, otros 12 millones 720 mil pesos aportados por el gobierno estatal, un gobierno que sin duda le está apostando a la vivienda. A nombre de los beneficiarios, Santa María de la Luz, Rivas Moctezuma, agradeció el otorgamiento de este apoyo y se comprometió a cuidar y hacer crecer su patrimonio en beneficio de sus hijos.